Santo es el que vive Santo es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Santo, 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 santo Santo, 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 santo es el Señor No dijo nada, no abrió su boca, le hieran, le golpean, pero él perdona Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz No dijo nada, no abrió su boca, le hieran, le golpean, pero él perdona Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz Su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser Su nombre es poderoso, su nombre es poderoso, le sobran las coronas, sencillo y humilde ser Su nombre es poderoso, su nombre es poderoso, le sobran las coronas, santo, santo, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo, santo es su sangre derramada y en el que reina Santo, santo es el que reina, santo en las alturas, santo es quien en la tierra, santo en el que sebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo es el que vive, santo aquí en la tierra, santo en el pasebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada y en la cruz Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, 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 santo aquí en Santo, Santo, Santo es el Señor